No tengo ni idea, la verdad es que no tengo ni idea. Yo me acuerdo, la primera vez que escucho esa palabra fue, bueno esa palabra, me decían Harry Potter, me la sacaron en Sabader, no sé por qué, se ve que estaba de moda la película esa en ese tiempo o algo así, y decían que cada balón que había albordelaria que yo hacía magia, no sé qué, y Harry Potter, Harry Potter, y empezaron a decirme el mago y la verdad que yo no sé por qué, pero bueno. Una de las cualidades y es verdad que en ese aspecto es una de mis cualidades, de mis cualidades potenciales, de muchos fichajes que si se han decantado por mí así o por esa cualidad, y hombre evidentemente estoy orgulloso de haber con el tiempo perfeccionado en esa técnica y que haya dado tantos resultados los equipos en los que están. Que sobre todo la compresión que han tenido conmigo, el respeto, ya se lo dije a ellos, el respeto que me han tenido durante el tiempo que hemos estado juntos, cuando hablaba, cuando me capreaba con algunas situaciones, la confianza que han puesto en mí, porque ha sido confianza ciega en cosas que yo decía, en cosas que yo les decía, agradecimiento, que me tienen aquí para lo que necesiten, que ese vestuario hay grandes personas, porque un vestuario que no haya grandes personas no llega a ningún sitio, y nada, y sobre todo que luchen, hay gente joven, gente veterana con ganas de seguir jugando, con ganas de seguir haciendo cosas bonitas en el fútbol, y les animo a que siguen, que nadie nunca jamás les diga que ellos no pueden hacerlo, porque sí que pueden hacerlo. Creo que soy un privilegiado, porque a raíz de que comunico que me voy a retirar, recibo una oferta que ya venía un poco de lejos, de trabajar con AFE, no sabía exactamente qué era, qué iba a hacer mi función allí, y al final, pues bueno, acepté, y voy a ser el delegado de zona de AFE para tercera división, de Murcia y de Valencia, a lo mejor tengo que ir a algún el derecho, todavía no tengo la carrera, pero la terminaré a corto plazo, y bueno, pues defender al futbolista y compaginar lo que te he dicho, mis grandes pasiones, ¿no?, el fútbol y el derecho para poder defender los intereses de los futbolistas. Arroz. Tengo dos, ¿puedo dos? La lista de Siedler y El padrino 1 y 2. Un libro, El conde Montecristo, de Alejandro Dumas. Un ídolo, Nelson Mandela, Iniesta, Guardiola y Galeana. Un gol, el primero que marqué aquí con el Murcia. Un partido, que es muy difícil. Un partido, el partido en Lugo con el Murcia, el ascenso. Pues Murcia. Súper inteligencia. El azul. Naya. Pues Manolo García. Y la canción del álbum de Astronomía Razonable, que estaba con el hito y me la fila, que se llama Cosas que pasan.